Gente, bienvenidos a una nueva serie de Super Mario Bros. Wonder, o más bien episodio. Ok, vamos a ir al castillo, así que vamos para allá en este día. Ya digo que en este día vamos a ir al castillo de Bowser, o sea que nos enfrentaremos a él. Nos enfrentaremos a Bowser, o lo que sea. Así que hacemos energía y ya está, se ha desbloqueado. Palacio de la Cordera, noob, noob. Esto va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. Pulse a EVE si quieres cambiar de infimio. ¡Ay, qué mal rollo! He entrado ya. Así, mira. Espera, ¿qué va a pasar? ¡Ah, vale! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Estas plantas? ¡Ah, que no se mueren! ¡No se mueren cuando les lanzo fuego! Espera, ¿ahora qué va a pasar? Ah, seis luas de fuego. ¡Muy mal! Pensaba que iba a ser otra cosa. Ah, espera un momento. Ahora sí. Vamos a continuar. Ya está. He ido a hacer una pequeña cosilla y ya está. ¡Dios! ¡Muere! Menos mal que os puedo matar con las burbujas. Si no, estaría muerto. No, tampoco es tan difícil pasarse estos. Menos mal que las plantas no bajan. ¡Oh, eso sí que baja! Es así. Mira, checkpoint. Genial. Cuidado. Ahí está. Es que vamos, ¿esto? ¿Y ves que hay muchas plantas aquí o qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ah, mira! ¡La flor maravilla! ¿Cómo la pillo? ¿Cómo pillo esta flor maravilla? ¡Anda! Si aquí está el camino. ¡Ah, que tengo que subir la flor! ¡Va a estar difícil! ¡Ah, mira! Ya está. La hemos subido. ¡Ahí está! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Se me olvidaba! ¿Qué puedo hacer esto? ¡Ya no recuerdo de esto! Lo he visto en un vídeo. A ver si esa planta me va a pillar. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Soy de monedas! ¡Cuidado! 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 ¡Perfecto! ¡Hacemos así! ¡Escrimos la planta! ¡Ah, estas son notas! ¡Notas musicales! ¡Ay, me pilla! ¡Me ha pillado! ¡No, ¿cómo se va a acabar ya esto? ¡Menos mal! ¡Al fin se ha terminado! ¡Menos mal! ¿Y por qué estoy con el poder este... ¿Y por qué estoy con el poder este... ...de... ...de mar y burbujas y me habían quitado vida? ¡No, da igual! ¡Listo, ya tengo! ¡Así que nos vamos! ¡No me digas que nos vamos a enfrentar otra vez a Bousy! ¡Ah, pero qué sorpresa! ¡Menuda escalada y todo para venir a jugar conmigo, eh! Bueno, si tantas ganas tenéis, no me haré de hogar. Las virguerías que voy a hacer con el poder maravilla os darán más miedo que nunca. No sé cómo pronunciarlo, pero bueno. ¡Y se burla de nosotros! ¡Guau! ¡Ahora sí que te vamos a aventar, eh! ¡Ahora sí estás muerto! ¡Toma! ¡Primer golpe! ¡Y encima el primer golpe! ¡Increíble! ¡Ah, ahora es el hielo! ¡Cuidado! ¡Esto es ves bala! Ya no es cuando se hace más pequeño o cuando se hace más grande, sino que ahora es todo con paisajes, yo creo que... ¡Ah, ahora es con miel! ¡Ah, pues esto es malas noticias! ¡Esto es malas noticias! ¡Mira, aquí está! ¡Ey! ¡Qué guapilla! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ah, no, que quedan más! ¡No cuenta, aguanta! ¿Lo que tengo que hacer? ¡Bueno, que ahora es más potente! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Otra vez con miel! ¡Ay, qué sigo pillo! ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pringao! ¡Y ahí está! ¡La segunda semilla reina! ¡Perfecto! ¡Segunda semilla reina! ¡Conseguida! ¡Ha costado, eh! ¡No, no tanto! ¡Y ahí está! ¡El palacio! ¡Y ahora se convierte en normal! ¡Buah, parece que está encantando o algo! ¡Con la semilla reina de la cordilla ¡Suscríbete! Aquí y ahora. Pues muy bien, se está guardando la partida. Y hemos desbloqueado un nuevo nivel. Un nuevo mundo. Bueno, usemos una flor hélice para volver al archipiélago pétalo. El viento es bastante fuerte, así que hay que sujetarse bien. ¿Para qué vamos a volver? Ah, claro, para desbloquear esto, ¿verdad? ¿O no? Adelante, semilla reina. Ya sabes lo que tienes que hacer. Elimina una de las nubes piraña que protegen a Bowser. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Yupi! ¡Ha funcionado! Un millón de gracias. Ahora solo tenemos que seguir así. Nuestro próximo destino es... ¡Ah! Las cascadas doradas. Estoy convencido de que ahí hallaremos otra semilla reina. Para llegar primero debemos dirigirnos al este. O sea que está aquí enfrente, ¿no? Ah, no. Aquí... Ahí... La... El icono es donde estoy yo. Ah, pues tengo que ir por la derecha. Anda, mira. Por aquí más... Más territorio del... De este mundo. No lo sabía. Derecho insignia. Impulso del fin 2. ¡Yahoo! ¡Ahí está! A ver qué tengo esta insignia. ¡Ah, bueno, pide lo mismo! Pero solo pide más rápido. ¡Esto no es jamás que empezar! ¡Come, come, come! Bueno, me ha aplastado, pero bueno. A mí me ha hecho un coche toy. Buah, esto se pone intenso. Buah, esto se queda rápido. ¡Come, come, 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 come! Ahí está. ¡Ah, que esto me aplasta! ¡No lo sabía! Me aplasta entero. Bueno, pero me ha hecho un coche toy. ¡Maldita sea! Es que es muy difícil. Es que no puede pasar. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo paso? ¿Cómo voy a pasar esa parte? ¡Es imposible! Ya sé, tengo un truco. ¡Vamos, sube! ¡Sube! ¡Uf! ¡Ahora sí! Este era el truco. Ya lo he pillado. ¿Y qué hago aquí? Anda, mira, un ítem especial. Pero solamente tiene una moneda. Me la pime, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Casi me aplasta! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, maldita sea! ¡Buah! ¡Es imposible! ¡Es que es imposible! A ver, voy a intentarlo hacer con cuidado. De que estas malditas cajas no me aplasten. ¡Uh! ¡Casi me aplasta esa! ¡Casi me aplasta esa! No era tan difícil, la verdad. Y te miento. ¡Ahí está! ¡Esto era lo que nosotros queríamos! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Parece que ya controlas esa insignia! ¿Quieres que nos la equipemos? Bueno, no está mal. Pero no sé si haga obstáculos. ¡Pero un momento! ¡Si es la misma insignia! ¡Parece un momento! ¡Un momentito! ¡Pero si es la misma insignia! ¡Vaya, Pimo! ¡Pero si esta es la misma insignia! ¡No, a lo mejor se haga mejorado! ¡Se haga mejorado! Bueno, vamos al siguiente nivel. ¡Uh! ¡Es una cabera! ¡Cavera flóruga! ¡Acuatiol! ¡No! Se llama ¡Acuatrol! ¡Lon! No sé si estoy bien... No sé si... No sé si estoy yendo por buen camino. Pero bueno. ¡Qué! ¡Estoy grabando! ¡Cope! 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 ¡Que me... ¡Que me pilla! ¡Cope! ¡Cope! ¡Ay Dios! Pero menos Tampoco es que esté subiendo mucho Pero bueno Espera, ¿qué son esos bichos? Ah No son nada ¡Como el que me adelanta! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Y nuevo record! ¡Increíble! ¡Ahí está! ¡La semilla maravilla! Pues sí Parece que estoy yendo por muy buen camino Lo hemos conseguido Hemos ganado la floruga Y además hemos obtenido una semilla maravilla Es impresionante lo que cobre Floruga Incluso en el agua Yo sí que cobre Pero si es el que más cobre ¿Qué dice esta? Bueno, da igual Es una puerta de la naturaleza Vale Siguiente nivel Natación Natación bajo las nubes atormentadas ¡Buah! Impresionante Esta nube Hará algo ¡Ah! Me queda una catarata Cada vez que se pone gris Me queda una catarata ¡Ah, amigo! ¡Uh, come, come, come! Entonces el mar es alado Porque soy ¿Qué hay aquí? No hay nada Perfecto Me habré dejado algo abajo No creo, ¿verdad? No me he dejado nada abajo Genial ¿Y aquí? Tampoco ¡Oh, mira! ¡Claro! ¡Claro que lo es! ¿Cómo no lo iba a hacer? No sé qué está diciendo Pero bueno Oye, ¿cómo paso esta parte? ¿Esta parte cómo me la paso? ¡Ah, mira! Desde aquí Espérate que esto se me está cayendo ¡Vamos, tortuguita! ¡No vas a huir de papi! ¡No, no, no! Me había dado un susto increíble ¿Qué forma de nadar? ¿Qué hay aquí? ¿Estaba el cielo? ¿No? Espera ¿Por qué se está formando de color bi? ¡Ah, porque es el atardecer! ¡Claro! Tiene sentido Ese bicho me acaba de pillar Pero bien ¿Y tú? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Eh! Se ha quedado como maravilla ¿Qué es esto? ¡Anda! Esto es una vida extra Es toda una vida extra Y por aquí no puedo pasar Genial No me digas que esto ya es el final ¡Ah! Que tengo que subir por aquí ¡Mira! ¡Ahí está! La feo maravilla ¡Ah! Que es una tormenta ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Pero cómo controlo esto? ¡Ah! ¡Claro! ¡La tormenta! ¡Cuidado! ¿Qué es el frío ese o qué pasa? ¿Y el camino dónde está? ¡Ah! Que tengo que transpasar este rayo ¡Ah! Vaya me ha pillado ¡No! 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 Si me preguntas a mí ¡Hala! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡Ahí está! ¡La semilla maravilla! ¡Menos mal! ¡Ya ha pasado la tormenta! ¡Menos mal! ¡Por qué! ¡Hala! ¿Y esto? ¿Esto es infinito o qué? ¡Ah! Bueno, no ¡No es infinito! ¡Me refería a... ...a los toboganes! ¿Habrá una salida secreta? No creo, ¿verdad? A ver si me había dejado una salida secreta Sí, hay salida secreta ¿O no? Por aquí no puedo pasar Ah, que tengo que completar ese nivel Primero Primero tengo que completar ese nivel Pero bueno, lo haremos al final de esta serie Los niveles que no hemos completado Para tenerlo todo al 100% Mira, mundo 3, Cáscaras Doradas No, había dicho Cáscaras en vez de Cáscaras Ah, parece que ha llegado Visita Debo ejercer de anfitrión ¡Hala! ¡Qué hermoso! ¿Pero qué es esto? ¡Es hermoso! Mira, mundo 3, Cáscadas Doradas A ver qué dice esta Hemos llegado a las Cáscadas Doradas ¡Cáscadas! Es que no sé cómo se pronuncia Si no recuerdo mal, la semilla reina debe estar justa Ya, ya paro de irme al manantial Del que brotan las cataratas Ya sabes, para ver el mapa pusa L Ya lo sabemos Es que me ha hecho gracia cuando he dicho Cáscaras en vez de Cáscaras Mira, casa del maestro Poppy Aquí nos pueden entregar una semilla reina O sea, una semilla maravilla ¿Por qué digo reina? Es que siempre me confundo de palabra Ah, sí, es el príncipe Es el príncipe Bienvenido a las Cáscadas Doradas, Alteza Lo que buscas se halla en el manantial El punto más alto de las cáscadas Ahí aguarda la semilla reina Pero para obtenerla a tus amigos y tú Deberéis superar una serie de pruebas ¿Qué serie de pruebas? ¿Y si nos saltamos las pruebas y darás la semilla reina directamente? ¿Vale? Siempre tan simpático, Alteza No, las reglas se aplican a todo el mundo Por muy príncipe que se pueda hacer Solo quien supera las pruebas se ganará el derecho de hacerse con la semilla reina Aunque por ser tú, te voy a dar algo que os ayudará en vuestra aventura Y con eso nos vemos en el manantial Uff ¿Y por qué dice buf todo el rato? Es que lo sabía Sabía que íbamos a conseguir una semilla maravilla Y ya está A ver qué nos esperan Vamos a tener que superar todas esas pruebas Y ascender hasta el manantial del que brotan las cascadas Aseguremos de usar las insignias apropiadas Avísame con él y elegimos, ¿vale? Guau, es increíble Vienen pruebas Ah, esta es la tienda Ah, amigo Y tengo que pasar por aquí Me voy a hacer este nivel primero La prueba de las mil saltamantas A ver qué nos espera este primer nivel de este mundo Bueno, tampoco es tan difícil Como lo dice ahí Ah, que son saltamantas Claro, porque saltan Ah, claro Cada vez que salto Ellos también saltan Ah, amigo Eje, copian los movimientos Claro, amigo Copian los movimientos Pero hay este bloque tan raro que es Ah, que ahora cambia la textura Los bloques Los bloques cambian de textura en este mundo Eso yo no lo sabía Ay, qué susto me han dado Qué susto, chaval Anda, mira Gracias por eso, bicho Bicho raro Había un nivel secreto aquí Cuidado, eh Que pueden Matarnos ¿Qué? No hay nada aquí ¿Pero qué es este timo? Pensaba que iba a haber una semilla maravilla Pero bueno Ay, qué susto Dios ¿Pero cómo voy a pasar a esa parte? Ah, bueno, así Pasita a paso Cuidado Cuidado que sale un bicho de aquí, eh Es que cómo lo sabía Cómo lo sabía Cuidado ¿Ahora qué hago? Estoy en problemas Uh, casi me pilla ese Menos mal Anda, mira Puedo golpear los bloques por mí Eso no lo sabía E incluso puede golpear los bloques por mí Pues está chulo, eh Está chulo este enemigo Aunque sea simpático Eh, pero también los puedo matar Eso no lo sabía Es que esta clase de bichos es un poco raro, eh Hay que encontrar el momento justo El momento justo Vale, pues lo vamos a hacer Buah Hermoso, chaval Es increíble ¿Y cómo me llegó a esta parte? ¿Utilizando los bichos o algo? Puede ser Puede ser Ah, es para subir al bicho este Ah, ah, amigo Ah, mira La semilla maravilla Estaba ahí Uy, este bicho ¿Pero qué es eso? Ahora los bichos Estos bichos son gigantes Y no los puedo matar ¿Y qué pasa si subo por aquí? Ah, que pueden también destruir la El césped No lo sabía Tengo que subir a este bicho ¿O qué? ¿O cómo lo hago? ¿Qué está pasando? Ah, tengo que saltar aquí Ah, pero aquí no hay nada Vaya timo Ah, mira Me puede servir esto ¿Vale? Se queda ahí Podemos aprovecharlo Para irnos ¡Oh, joven que viene! ¡Buah! Increíble ¡Ay, que viene! ¡Eh! He escuchado algo, eh Acabo de escuchar algo No sé si lo habéis escuchado Pero tiene que estar aquí La semilla maravilla Ah, mira, está ahí Ah, no Esas son las partículas Esas son las partículas Un momento Un momento, pero me ha salido ¡Ay, casi! Casi le doy Espérate Un momento ¿Pero por qué? ¿Por qué no salta? ¿Pero por qué no salta? No Da igual Por lo menos tenemos Otra semilla Las dos semillas maravillas ¿No creen? Vale Nivel superado Genial A ver qué desbloqueamos Anda, mira Hemos desbloqueado Un nuevo objeto O un nuevo nivel Tan poco temor Para tantos pinchos Que admirable Muestra de valor Uf Es que yo no entiendo Por qué Cuando Cuando terminan de hablar Dicen Uf Es que eso es lo que no entiendo Pasatiempo Tesoro Inalcanzable ¿Qué significará eso? Anda Si es por esto ¿Pero cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego ¿Cómo llego Para llegar al tesoro? ¿Cómo Para llegar ahí? Anda Mira Mira dónde estaban Estos bloques Mira dónde Estaba el secreto ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, ya está La hemos conseguido Hemos conseguido La semilla maravilla Tenemos cuatro Mira Justo para bloquear esto Pero no quiero Pero Espera un momento Este nivel ya me suena Partida de búsqueda Parque de secretos Eso significa Que debe haber algo Algo oculto Esto ya me suena Sí Me suena Esto ya me suena Algo Míralo ¿Cómo lo sabía? ¿O no hay algo Por aquí? Anda ¿Y esta plataforma? Qué raro ¿Por qué debería haber Una plataforma aquí? Mira Otra ficha maravilla Genial Pero por favor No caerme Ahí mancha un poco Aquí Pero bueno A ver ¿Algún secretito? No No hay nada Por aquí Parece que Ya lo he desbloqueado Todo Pero por aquí No hay nada Entonces es muy extraño Que haya una Plataforma aquí Es muy raro Que haya una Plataforma aquí Eh Pero Pero puedo pasar Por aquí Eh Pero no sé Cómo hacerlo Pero la pregunta Sería ¿Cómo No demonios Paso por ahí? Es imposible Espérate Necesito De otra vez Mario Enruity Borbuja ¿Habrá algo Por aquí? No creo ¿Cómo hago para subir? Anda Mira Aquí estaba El secreto Aquí estaba El secretito ¿What? ¿Por qué debería Una cascada aquí? Ah Porque es un mundo Es verdad Ya hace un momento Que me he caído ¿Pero cómo Llego hasta ahí? Es imposible Ahora sí ¿Pero qué es esto? No hay nada Ah sí Vamos Mira ahí está Lo vuelo Esa es la semilla Maravilla Qué raro Bueno Aquí no hay nada Oculto Entonces ¿Para qué me ha servido Subir aquí? ¿Para qué me ha servido Anda? Si aquí estaba El secreto Pues a lo mejor Estaba aquí abajo El secreto Eh Está aquí ¿Eh? ¿Pero cómo puedo Tenerla ¿Cómo puedo? Tiene que estar aquí Un por cien Un por cien Tiene que estar aquí Espérate un momento ¿Dónde estás? Lo que oculto Vaya Me parece ser que no hay nada Me parece ser que no hay nada Vaya por Dios No sé por qué Para qué me ha servido No sé para qué me ha servido Esto Nada Es imposible Mejor me voy Es imposible Chaval Pero bueno Voy a dejar El vídeo por aquí Y en el siguiente episodio Continuaremos No os preocupéis Porque Tarde o temprano Regresaremos Con esta serie Con este episodio Con esta serie No se preocupen Pero bueno Adiós ¿Qué le pudo? No me va a mostrar